Los gatitos eran tres. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar. Ay, gatitos, busquen sus guantitos o se quedan sin pastel. Miau, 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 nos quedamos sin pastel. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar. ¿Qué? Ay, gatitos, busquen sus guantitos o se quedan sin pastel. Miau, 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 nos quedamos sin pastel. Tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad. Mamá, mamá, nuestros guantitos no pudimos encontrar. Ay, bien, gatitos, guarden sus guantitos y se comen el pastel. Miau, 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 comeremos el pastel. A ordenar sus cosas. Gracias. Gracias.